Hola, me llamo Isabel y hoy te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre Beniseye antes de comprar el producto. También tengo dos alertas muy importantes así que presta mucha atención a lo que tengo que decirte. Lo primero que debes saber sobre el Beniseye es, ten cuidado con la página web en la que vas a comprar el Beniseye, porque el Beniseye solo se vende en la página oficial. Para ayudarte te he dejado el enlace a la web oficial abajo en la descripción de este vídeo. Entonces, ¿qué es Beniseye y realmente funciona? Y la respuesta es sí, Beniseye funciona y después de muchas pruebas de laboratorio, los investigadores identificaron que hay una fórmula natural con ingredientes concentrados que llevarán la inflamación. Detener la producción de prostaglandinas, sustancias que causan la inflamación en las venas varicosas. Matar el dolor. Al aumentar la permeabilidad venosa, la crema alivia los síntomas de las varices, calambres y espasmos. Reforzar. Los ingredientes activos de la crema fortalecen las paredes de las venas. Esto aumenta su tono y evita que las venas finas se peguen a la piel, las oclusiones y la trombosis. Relajar. Al licuar la linfa y acelerar el flujo sanguíneo, tiene un efecto antiinflamatorio. Alivia la fatiga y el síndrome de piernas pesadas. Así que sí, puedes confiar en este producto hay. Hay muchas personas que tienen grandes resultados con Beniseye y tú también puedes tenerlos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada cuerpo reacciona de manera única. Esto es un poco obvio, pero te lo digo para que seas realista con tu tratamiento y tus expectativas. Hay algo realmente importante sobre este producto que debes saber antes de comprarlo. Pero, puedes probar Beniseye durante 60 días y si no ves resultados, si no te gusta por cualquier razón, te devolverán el dinero. Además, para que Beniseye funcione, tienes que tomarte el tratamiento en serio. Necesitas tomarlo todos los días o de lo contrario no verás grandes resultados y realmente te frustrarás un poco. Puedes ver los resultados iniciales en el primer mes, pero la mayoría de las personas tienen mejores resultados después de 3 meses usando este producto. También es importante que sepas que Beniseye no tiene efectos secundarios ya que es natural. Así que quise grabar este vídeo primero para decirte que tengas cuidado con el sitio web donde vas a comprar Beniseye y también, si compras el producto, haz el tratamiento exacto, tómalo en serio. Recuerda tener en cuenta que tus resultados serán muy diferentes a los de cualquier otra persona porque tu organismo actúa de manera muy singular. Realmente espero que este vídeo te haya ayudado y también espero que Beniseye igualmente te ayude mucho a mejorar tu vida y muchos otros beneficios que este producto promueve. Gracias. 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 Gracias.